3, 5, 6, 8, 3, 5, 6, 8, 4, 5, 3, 5, 6, 8, 4, 5 En principio un saludo cordial a los compañeros de la prensa Estamos realizando la entrega de lo comisado en la localidad de Chaguaya Estamos hablando de un camión que ha sido comisado por el Comando Estratégico Operacional de la Lucha contra el Contrabando El brazo operativo del Viceministerio de la Lucha contra el Contrabando Se ha realizado un comiso de aproximadamente 1.100 maples que equivalen a 33.000 huevos Estos huevos vamos a entregar a EMAPA En coordinación siempre este trabajo lo estamos realizando Este trabajo de la lucha contra el contrabando Estamos coordinando estrechamente con el SENASAC Son los directos responsables para realizar las diferentes certificaciones de los alimentos Que entregamos a la entidad de EMAPA Y la primera incautación de la militarización de la frontera Bueno, esta incautación se ha hecho el fin de semana Bueno, como ustedes muy bien saben El Comando Estratégico Operacional de la Lucha contra el Contrabando Realiza su trabajo los 7 días de la semana y las 24 horas Estamos constantemente doblegando esfuerzos en la línea de frontera De acuerdo a la orden de nuestro hermano presidente, capitán general de las Fuerzas Armadas Estamos realizando la militarización de las fronteras ¿Hacia dónde se dirigía este camión y en qué circunstancias le interceptó el viceministro? Bueno, este camión ha sido interceptado en Chaguaya No, en Puerto Acosta estaba saliendo al Perú Bueno, si hacemos un recuento de todos aquellos productos que se ha comisado En lo que lo hemos denominado la lucha del contrabando a la inversa Podemos mencionar que hemos comisado en esa ruta de salida al Perú 2.000 quintales de maíz, 580 quintales de azúcar Hemos comisado carne de zez, hemos comisado carne de cerdo Y ahora lo que vienen a ser los huevos ¿La presencia de los militares ahora tras la orden del presidente del estado ¿Va a fortalecer y evitar precisamente la salida de productos bolivianos? Bueno, habíamos indicado anteriormente en las anteriores conferencias Que el Comando Estrategico Operacional de la Lucha contra el Contrabando En realidad el viceministerio de la Lucha contra el Contrabando Ha realizado su concepto estratégico Ese concepto estratégico corresponde en tres líneas La primera línea que está materializada en la línea de frontera específicamente Donde se encuentra el Comando Estrategico Operacional de la Lucha contra el Contrabando Materializado en la línea fronteriza con el Perú, con Chile, Argentina y Paraguay Estamos reforzando estas líneas Y asimismo estamos de acuerdo al Plan Soberanía Estamos activando lo que vienen a ser los comandos estratégicos operacionales Para ahora, para la lucha contra el Contrabando En lo que respecta al CEO Plata, CEO Amazonas, el CEO Mamoré Que van a corresponder a la línea de frontera con la República del Brasil Bueno, en el anterior habíamos indicado En los tres días, en las últimas semanas Hemos afectado al Contrabando en aproximadamente un millón de boliviantes Y en el informe de lo que ha acontecido ayer en Patacamaya